Hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado. En esta mañana a todas las naciones seguimos clamando al Señor porque ciertamente es un privilegio poderse comunicar con nuestro Padre Celestial. Es un privilegio poder clamar unidos. Es un privilegio poder orar juntos y que cada uno de nosotros podamos entender que ciertamente no tenemos por qué desmayar. Dice la palabra del Señor en el Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo no sé qué te han dicho en esta mañana. Oye, déjalo todo. Oye, ¿sabes qué? Termina con todo lo que tienes. Pero en esta mañana yo te invito a que tú te empoderes de esta palabra del Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No voy a desmayar. Dale, repítelo conmigo. No voy a desmayar por lo que me han dicho, por lo que yo he visto o por lo que yo he entendido. Yo no voy a desmayar porque yo sé que la palabra no miente y la palabra me dice a mí que no voy a desmayar y que voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Miren este sol en esta mañana. No importa lo que suceda. Ayer me estaban llamando de Perú. Una familia entera pasando por una crisis existencial. Pero a mí realmente no me sorprende absolutamente nada. Porque yo he conocido, yo he conocido aquel que no ha permitido que uno pueda desmachar sin ver la bondad de él en esta tierra, en este planeta, en este preciso lugar. Padre, en esta mañana, Señor. En esta mañana, clamamos por todos los países, especialmente lo que está viviendo Colombia. Padre, en esta mañana, si usted conoce a alguien de Colombia, únelo a esta oración. Colombia, a todos nuestros hermanos colombianos. No importa las decisiones gubernamentales, las decisiones políticas. No importa cualquier decisión en esta tierra, en este reino de esta tierra, que sabemos quién es el que preside. En esta mañana, clamamos por el reino de los cielos, que se haga vigente y vivo en esta mañana en la tierra de Colombia. Yo clamo en esta mañana por Colombia. Yo clamo en esta mañana por todos nuestros hermanos colombianos, en base a todas las decisiones. Oh, Padre, en esta mañana, Señor Venezuela. Bueno, yo sé que hay personas, porque me han escrito al inbox, que son tan y tan extremadamente egoístas, que dicen, doctora, ¿por qué usted habla de tal o cual cosa que está pasando? ¿Por qué es que a mí no me ha pasado? En Estados Unidos nosotros no estamos viviendo eso. Yo no sé por qué usted exagera tanto. Es que hay gente tan egoísta y tan falta de empatía. Pero en esta mañana, sí, tenemos que tener conciencia de que en Colombia está pasando algo. De que en Venezuela nosotros tenemos que alimentar a tantos hermanos allá enviando cajas a Venezuela, porque es que está pasando algo. Pero yo me amparo en esta mañana en lo que dice el Salmo 27. No voy a desmayar. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cuántas personas hoy en esta mañana dicen, espérate, yo estoy vivo, eso es para mí. Yo estoy viva, eso es para mí. No voy a desmayar. Yo clamo por todo Colombia. Yo clamo por todo Colombia. Yo clamo en esta mañana por Venezuela. Si usted es de Venezuela, por favor, únase a este clamor. Yo sé que hay personas que no son empáticas y que no les interesa lo que está pasando en la India y que no les interesa lo que está pasando en Colombia y en Venezuela. Pero te has dado con una persona en esta mañana que sí le importa, que sí le importa lo que está pasando en otros países y que está clamando para que Dios haga un milagro sobrenatural. Un milagro sobrenatural, Padre, en esta mañana, Señor. Nos amparamos en esa promesa. En esta mañana nos amparamos en esta promesa que no vamos a desmayar porque veremos la bondad, la bondad, la bondad, la bondad de Dios en la tierra, en la tierra de los vivientes. Padre, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien yo voy a confiar. Yo me amparo en esta mañana. En esa palabra, Señor, para los países de México que nos siguen escribiendo desesperados por las situaciones en México, las situaciones en Colombia, las situaciones, Señor, en Venezuela, en esta mañana, Padre Santo, clamamos y declaramos, oh Dios, un milagro sobrenatural. Declaramos, oh Dios, que tú vas a hacer un milagro sobrenatural. Ay, es que yo estoy, no sé, en Estados Unidos, estoy en Puerto Rico, aquí no está pasando nada, pues hermanito, ubíquese, ubíquese, porque esto es algo que a cada país le va a tocar a la puerta situaciones inesperadas, pero dicen esta mañana el Señor, no voy a desmayar, no desmayen, porque el Salmo 27, la palabra del Señor dice que veremos sus bondades. ¿Cuántos pueden testificar en toda esta situación que estamos viviendo, en toda esta situación que se avecina? Nosotros hemos visto las bondades del Señor. Padre, en esta mañana bendecimos, 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 bendecimos a cada rincón del planeta. Oh Dios amado, desde donde yo estoy aquí, Señor, desde un rincón, desde un rinconcito, Padre Santo, yo bendigo a cada nación, a cada pueblo, sabiendo que así como Ana Torres se ha unido en este momento. Y Susana, alegría, Señor, en esta mañana, Marisa Rosa, Marti Vanés, Evelina Costa, Sigrid Cordero, wow, Sigrid, Sigrid tan fiel a nuestra página, Leti Montañez, Madeline Renteros, Padre, en esta mañana, Señor, bendecimos, bendecimos la situación que está pasando, Colombia, Dios amado, en esta hora, ten misericordia, oh Dios, ten misericordia, oh Dios, y declaramos, dígale a su país en esta hora, especialmente Colombia y Venezuela, no desmayaremos. Una cosa es, cuando yo estoy caminando, por ejemplo, mis cinco millas, una cosa es que uno se cansa, una cosa es que uno dice, ay, ay, que llegue ya la última milla. Eso es una cosa muy diferente a que en el camino yo me desmaye, yo puedo cansarme, pero no desmayarme, yo puedo agotarme, pero no desmayarme. Padre, en esta mañana, Señor, yo me puedo agotar, pero no voy a desmayar, porque yo veré las bondades tuyas, las bondades, la justicia tuya aquí, aquí, en esta tierra, en la tierra de los vivientes, no en otro lugar. Fíjate, fíjate, dice el Salmo 27 que va a ser en la tierra de los vivientes, aquí, 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 donde yo respiro. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Y declaramos, oh Dios, que esta oración llegará hasta los tuétanos de cada gobierno, de cada político, de cada nación, porque no desmayaremos. Vamos, dilo conmigo ahí donde estás. No desmayaremos. Repítelo ahí donde estás. No voy a desmayar. Así de sencillo. Es que no lo voy a hacer. No me lo permite Dios. No me lo permite el Salmo 27. No desmayaremos. Esta es la doctora Ruth María Calderón. Una mujer ordinaria, usada por un Dios extraordinario. Bendiciones.